El 17 de enero se celebró como se hace anualmente la competencia de caballos trotadores y replicadores En Palmares, se nos habla de una competencia realmente muy buena con una gran asistencia de público De los caballos participantes les mostramos algunos para terminar con los primeros lugares Este es Zeus de Oscar Montero, uno de los caballos que empezaron la competencia realmente Y yo por las tomas veo una competencia realmente muy reñida de mucho caballo muy bien ubicado en lo que es el trote O en lo que es el repique, cualquiera de las dos cosas, este es dólar montado por un gran amigo, por José Monge El hijo de Lele Monge, este caballo propiedad de Don Arturo Naranjo, es hijo de Pizaflores Recuerden que Pizaflores fue, creo que fue el primer campeón de competencia de caballos trotadores Caballo que se lo llevaron para México, excelente Y este entonces que es dólar, es un excelente caballo montado por el buen amigo José Monge Rómulo Bonilla, no podía faltar y de hecho que no faltó porque fue el que presentó más caballos en ese evento Aquí monta Agalán, como vemos en la tabla un caballo repicador Los caballos compitieron repicadores o trotadores indistintamente en la tabla Obviamente se seleccionaron los repicadores para sacar los tres primeros lugares Y se seleccionaron después los trotadores Vamos a ver ahora, tenemos a una excelente yegua, impresionante Esta yegua de nombre cariñosa, muy bien por esta yegua realmente Yo veo una gran disciplina en lo que se ha aprendido en caballos trotadores en Costa Rica Yo recuerdo los inicios de los caballos trotadores que de alguna manera Pues aunque fueran muy buenos eran un poquito más desordenados en la tabla Hoy en día totalmente ubicados, totalmente bien metidos en la tabla Como esta que vemos que presenta Luis González, nuestro buen amigo Luis El papá de Fabián Monta a A.B. Costa Rica, es propiedad de Don Alan Badilla Otro excelente definitivamente, otra excelente A.B. Costa Rica De primera línea esta yegua Y la vemos muy bien ubicada en la tabla Las damas también participan María de los Ángeles monta a Corsaria de Leopoldo Rodríguez María de los Ángeles Rodríguez monta a Corsaria Una yegua muy bonita y una dama que si la pone a trotar muy bien Repique, más bien es lo que hace el repicador Pero muy bien, realmente muy bonito Y si que se ve bonito siempre las damas en los eventos Ustedes escuchan el sonido de la tabla de resonancia Arón Núñez es el siguiente Monta a Fusado Caballo propiedad de Don Miguel Jiménez Escuchémoslo en la tabla Voy a dejar ese sonido para que oigan ustedes Es realmente impresionante escuchar estos animales en la tabla Trotando, mantenidos en un solo lugar Este es un gran amigo de Manuel Arias Y el hijo de M.M. Arias Monta a Bandolera Yegua de otro gran amigo, por cierto De Don Guillermo Rodríguez De verdad que es un gusto presentarla acá también Y junto con Emanuel Que es un gran caballista de la zona de Quepos Él es de Naranjito de Quepos para ser más exacto Y ha aprendido mucho de su papá definitivamente Y se ha mantenido en el ambiente de los caballos Emanuel Arias Vemos ahora a Arón Núñez con Tango de Miguel Jiménez Otro de los caballos participantes Caballo trotador Ahí lo tienen ustedes, excelente tango también Él salía de haber hecho su trabajo Muy muy bien por todos De verdad muy disputado Un caballo español que también nos da la alta escuela Altanera es la yegua que estamos viendo ahora Llegar a la tabla De este caballero que la trae La sube a la tabla Que yegua más bonita Más femenina Tranquila Subía a la tabla Y ahí empieza a desarrollar su trabajo Repito Me disculpo por la voz mía Que está un poquito quebrada Por tanta actividad de todos estos días Los fríos de enero Que también nos perjudican un poquito Pero ahí vamos Tirándole Viene la siguiente Esta es una dama Valeria Campos Nos monta este caballo De nombre Escándalo Jovencita Está bastante joven esta muchacha Y sin embargo Vean ustedes Como pone a trotar el caballo Muy definido en la tabla Ahí ustedes Escuchan el sonido De la tabla de resonancia Y ahora vemos Arrascromos Es este otro caballo Que nos presentaron En la competencia De caballos trotadores Y replicadores Los huesos los vemos al fondo Olman Y Asdrúbal Olman Rodríguez Y Asdrúbal Yuva Carmona Son los jueces Con toda la capacidad Del mundo De los más grandes Conocedores de caballos Del país José Alberto Rodríguez Nos monta esta yegua Curioso el nombre Se llama La Pinta Yo no le veo Pinta por ninguna parte Pero alguna razón Tendría para que le pusieran El nombre Monta La Pinta Llego a propiedad De Don Leopoldo Rodríguez José Alberto Rodríguez Es quien la monta Un gran espectáculo Definitivamente Caballos trotadores Y replicadores En Palmares Y este uno De los grandes Hacedores de caballos Del país Ronald Salazar En este caballo Impresionante De nombre Centurión Propiedad de Alex Vázquez Un saludo para Alex Nuestro gran amigo Caballista confirmado Totalmente Alex Vázquez De tantos años Y un excelente caballo Que presenta Como es este El Centurión Caballo más ganoso Y ahí lo tiene Ronald Salazar Presentándolo entonces En la tabla Escuchen el sonido Terminada la parte De competición Se reunieron Todos los jinetes Los invitaron A pasar al redondel El público Les aplaudió A todos Sin miramientos Porque todos Hicieron un gran esfuerzo Verdaderamente Y presentaron así Gracias a eso Un gran evento Quedaría por presentar Y definir Los tres primeros lugares En replicadores Tres primeros lugares En trotadores Ya los vamos a ver Ahí está Todo el grupo De caballistas Desfilando Al frente Del público Al frente De las graderías Y demás Aquí está Ronald Por cierto En ese caballo Centurión Rómulo Toda la gente Grandes amigos De verdad que sí Al mejor estilo De Palmares 2000 Otro gran Hacedor de caballo Rómulo Hijo de José María Bonilla Pues aquí Ya ganando Un segundo lugar Con esta yegua De nombre Borona Propiedad de Don Alfonso Valverde Para Rómulo Y para Don Alfonso Nuestra mayor felicitación Le entregan El premio Y sobre todo La felicitación De parte de Efren De parte de la Asociación Cívica Palmareña El hombre fuerte En la parte De los caballos Y vendría entonces El ganador De caballos Repicadores Este Alexander Duarte Pariente Que monta A este caballo De nombre amigo Fue el primer lugar En caballos Repicadores Vean ustedes Que caballo Para repicar bien Primer lugar Caballo de nombre amigo Propiedad de Don Alonso Aguilar Alexander Duarte Este pariente Es quien lo monta Gran forma Definitivamente Que bien Por caballos Trotadores En Palmares Una buena asistencia Un público Que en realidad Aplaudió muchísimo Que lo vivió A los grandes Pero sobre todo Una gran participación De caballos Caballos De muchísima calidad Caballos Muy metidos En lo que Buscamos Que es O en trotar O en repicar Cualquiera De las dos cosas Que son muy similares Y definitivamente Lo que vivimos Fue un gran espectáculo Vendrían ahora Los ganadores En trotadores Tercer lugar Para el caballo De nombre Serrano Que caballo Más lindo Propiedad de Don Alonso Quiroz Montado por Otro gran Hacedor de caballos Steven Mesa Steven Mesa Es uno de los Jinetes Que ha ganado Más competencias No solo De trotadores Sino de juzgamientos Del caballo Costa Ricense De paso Es un caballo Estrotadores Palmares La pasamos Re bien Ese 17 de enero Con eso